Hablábamos de la economía y del desplome de la economía mundial. ¿Qué pasó con los bitcoins? Miren esta crónica. Fue un mal comienzo de semana para aquellos acreedores de bitcoins. Es que este lunes se dio un 18% y cayó a 23.133 dólares. Se trata de su nivel más bajo en 18 meses. Esto se debió a la salida de inversores de los activos de riesgo en medio de un retroceso de los mercados globales. Las alarmas se encendieron porque con este descenso el acumulado del mes llegó a 27.3% y si se tiene en cuenta el primer semestre del año, la caída se extiende a un 50.6%. La otra criptomoneda más difundida, Ethereum, bajó este lunes un 17% y su valor quedó en 1.215,25 centavos de dólar. Claro que también viene en baja. Lleva a una caída del 67.5% en lo que va de 2022. El motivo de estos descensos es por el temor a una fuerte suba de los tipos de interés en Estados Unidos y a una recesión, lo que sacudió a los mercados mundiales. Gracias. Gracias. Gracias.